Advertencia, el siguiente contenido que vas a disfrutar contiene imágenes y lenguaje no apropiado para menores de edad, por favor se solicita mucha descripción. Y si te gusta este tipo de contenido, disfrútalo, muerboso. En este mundo existen seres inteligentes y también este par de imbéciles. Apóntele bien, los dejamos. Con este payaso y su gallo, esto es Cacharpeando Ando. Si, comenzamos. Tutos mamás. Bueno, vamos y caballeros. Ya retochamos una semana más a este de Madrid. Buenos días, señor Don Carlos. Señor Cacharpas. Cacharpas. Ah, pues acá, mira. Oye, ya casi te corren de la chamba. No mames, ni me digas. No, del podcast, pendejo. Ya empezamos. Pues bueno, amigos. Ya me voy a traer al popete, eh. Ahora sí. Amigos, amas y caballeros, queremos dar la bienvenida a todos ustedes para que vengan a disfrutar de un programa más. Un programa suyo, cómo no, cómo no. Y pues bueno, obviamente invitarlos a todos ustedes a que nos sigan en las redes sociales. Búsquenos como Cacharpas Adultos. Cacharpas con K. Y adultos sin H. Mames. Y también Instagram, por favor. Y adultos pura este, M-T-M-A-T-B. M-A-T-B. X-N-X-X, ¿no? X-N-X. Pendejos, ni se lo sabéis. No, pendejos, esas son las siglas que usan para, que son solo para adultos. O que no tiene M-A-T-B, ¿no, compañero? T-B-M-A, ¿no? T-B-A-M-A. O sea, como clasificada R o PG-13, tú pido, tú no sabes. Yo como no soy un adulto, por eso. Como casi no ves porno. Mis manos se lo pueden, bueno, ellas no. Pero bueno. Yo quisiera, la neta, eso sí sería un pedo ver un payaso chaqueteándosela. Y si quieren, luego te mando un video. Lo posteamos en la prima. No, no te has metido. Se le vea su pitín. Se le puede enamorar. No te lo maquillas. Toma el compayito, güey. Le hago su ropita, güey. De payaso a payaso. Estás bien pendejo. Pues bueno, así arrancamos el podcast, amigos. Pero como les decía yo, antes de que me interrumpieran, por favor, síguenos en las redes sociales. Porque ya, ahora sí, ya cruzamos los 350 suscriptores. Gracias, Panta. Gracias. Gracias a todos, puño. Puñito. Puño. Y, y obviamente quiero. Güey, yo no me he suscrito al canal. Este es un invento. Véjate. Y tú y el puto Gervasio ese que nos patrocina todos los eventos. No, yo quiero ser. Es cierto, señor Gervasio. Vayan a Instagram y busquenme como cacharpas adultos. La misma, acuérdense, cacharpas con K adultos, con sin H. Vayan y síganme, denos un follow. Tú ya tienes tu Instagram, todavía no. No, yo nada más estoy en Facebook, Carlos Matadamas, pero sigan Conciencia Total en Facebook y en Instagram. Ya, ya mero, ya mero van a tener este, el reencuentro de Conciencia, ¿no? Sí, ya estamos platicando con el señor productor. Nada más, te falta traer a, ¿cómo se llamaba aquel pendejo? No, no, aparte del Rolas, el otro güey, el que te robó los discos. No, mejor. ¿Al agonías? No hay que hablar de eso. Órale, agonías, regresa. Digo, tú no eras de Conciencia, pero. No. Digo, regresa a los discos que llevaste. Ya, ya, así déjalo. Ay, cabrón, pero bueno, amigos, después de eso, queremos dar salud. Salucita, tome lo que estoy tomando. Sí, yo me estoy tomando mi clásica agua de, este, jugo de. De manzana. De manzana, como habíamos quedado, es una, un jugo de manzana muy efervescente que te hace decir estupideces. Pero, ustedes pueden tomar en su casita lo que ustedes quieran, por ejemplo, usted, señor Don Carlos, ¿qué está tomando? Pues, mira, para que la banda sepa, este, con el señor coproductor, señor productor Salucita, estamos echándonos un, lo que se le llama, ahí estamos, mira. Tú, atraviesate, no hay pedo. Muestra tu tatema, no hay pedo. Estamos, este, chingándonos un, un curadito, güey. Curadito, curadito de aquí. Bueno. Yo sé, los mamadores del pulque me van a decir que no, pero es lo que hay acá. Acá nos llegó el pulque enlatado. Es lo que hay. Enlatado, no más. No hay más, aquí no podemos tener más cosas, así que. Ah, mal. Pero, este es un curadito. Mis guerreros aztecas están revolcando en su tumba por tus mamadas, no, no. La neta, pero es lo que hay, es lo que nos llegó, güey. Acá, o sea, no hay, no hay pulque puro, pero hay pulquisito. Y bueno, yo me robé la receta del. De los mayas. Del estaparrasta. Ahí se ganó. Casi no necesita. Es un curadito de mazapán. Órale, no, tú como pichas pendejadas que toman hoy en día, yo por eso mi juguito de manzana y ya. Hay que ser saludables para bajar un poco el colesterol. Curadito de mazapán, maestros. Uh. Este pendejo como siempre anda hasta con sus pandan y se da que, resumiendo. Ay, yo soy bien mexicano. Y acá en el barrio le llaman el Vin Diesel, oye esa mamá. Mamá. Te, oh, se las cuento, se las paso al costo. Me dice la negra. Este pendejo, dice, así, eh, ni más ni menos, porque así se hablan. Dice, dice la negra, su vieja. Ay, este pendejo se quita la camisa y anda en la yarda, ¿no? Aquí en el patio. Anda sin camisa y la chingada. Y si ya todo el mundo le grita, Vin Diesel. Ay, no mames. Pero por peló, pendejo. Dice, por rápido y furioso. Dice, no, por lento. Y de furioso, no, está bien pendejo. Dice, jajajajaja. Qué mal. Pero, ay, y no, mi pinche es pano, ni que la verde. Ah, pues es que yo, pues sí. Ah, por cierto, este, salió. Es que yo tengo como unos tres, cuatro pares de tenis panam, no panam. Panam. Es que, es mintamos en inglés. No, te la verga que. Panam. Son, son mexicanos. Oh, mexican panam. Panam, o sea, panam. 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 Panam, panam. Fíjate que el otro día estuve viendo un reportaje. Oh, son los que salían en los moppets. Los de panam, panam. Tu, tu, ru, ru, ru. Panam. Nada, ni siquiera. Y luego. Estaba viendo un reportaje de los tenis panami, que es el único tenis. Pero normalmente todo ya, ropa y calzado, no importa lo que sea. Casi todo está hecho en China, güey. Sí. A excepción por las Dr. Martin que, ay, tienen una versión hecha en China y una versión hecha también en Inglaterra. Y yo. No. A mí me hicieron en México todavía. Alcancé, güey. No mames. Ya los niños ya te los mandan, mandan en China. ¿Estás seguro que no te hicieron en Taiwán? Yo como que... Pues mira. Mira, pues el molde de Vin Diesel, creo que se les echó a perder en el camino, ¿eh? No, 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 no. Yo no dije. A ver, a ver. A ti fue como la colación de lo último que quedó, güey, en el molde. Ya se desparramó, ya se secó, así, bótenlo a la vez. Saquenlo a la vez. Que se vaya moviendo, güey. Córdala. Y bueno. No, pero ¿sabes qué? Son los únicos tenis que están hechos con materiales mexicanos, hechos en mexicanos y obviamente por manos mexicanas. No mames, no, güey. O sea, de ellos dicen que usan puro material mexicano, güey. Entonces, la neta yo sí me gustan los Pan Am, me compro. Por ahí salió una edición nueva que tiene el dibujito de las líneas del metro. No mames. Quiero ver si los compro. Creo que ya aquí en Estados Unidos los puedes ordenar por Amazon. Por Amazon. No, también en Ebay. ¿Oh sí? Sí. No lo he visto en Ebay. Sí, de hecho tienen su página de ellos. ¿En Ebay? No, pendejo, su página. Ah, su website. Sí, sí, su website. Donde tú ya los puedes ordenar, ya te los mandan hasta acá. Ah, no mames. Sí. Voy a revisarla. Ese, ese del diseño del metro se me hizo chingón, güey. ¿Por qué? Pues, o sea, tiene, si tú subiste al metro de la Ciudad de México. Sí. ¿No la ves? Ya ves que tenía así como la línea azul, la línea verde, cómo se conectaban. Ese mapita lo sacaron en los tenis, güey. No, pues están chingones, eh. Uy, te muero, muero por unos. Que yo me acuerdo que me compraron unos para la escuela, güey. No, mames. Güey, pues eran los tenis de los jodidones que teníamos. No, no. Allá no había para Nike, ni para Pizzanillo. No, en aquel tiempo, imagínate, seguir jodido todavía y seguir comprándolos, está de la vez. No, ahora los compras por gusto. No, hay diferencia, no por necesidad. Bueno, pues, ¿qué le hacemos, amigos? Pero es que, fíjate que, ahí te va, güey, ahí te va una historia, güey. A ver. Cuando yo llegué aquí, como todo buen paisa, que dices, ahora sí, me voy a comprar ropa chida, ¿no? De la buena, ¿no? Sí. Náutica. Güey, no, ahí te va, güey. Ahí te va, ahí te va. Claro, yo, yo, en ese tiempo, el pantalón de mezclilla negro era, no era tan común, por decirlo así, era caro, aparte de todo. ¿Aquí? Aquí. Ok. Estamos hablando de este, en cualquier lado, pero, o sea, no era como lo común un pantalón de mezclilla negro. Ajá. Sí había, pero lo tenías que buscar y te iba a costar una lana. Ok. Entonces, llego, güey. ¿Alguna marca en específico? Ahí te va, ahí te va, sí. Sí, o sea, era, o sea, yo dije, me quiero comprar mi pantalón de mezclilla negro. Ajá. Y te compraste un negro. Y me agarré una negra. Y te compraste un negro con sabor a mezclilla. Con sabor a mezclilla albañil. Güey, antes se podía. No, ya no. No es cierto. Es chorra, o sea, no se cajen. Ajá. Ajá. Y luego. Entonces, ahí va el tuyo, a la Carson Pier, ¿no? Ah. La pinche tienda, esa fresona acá. Ok. Estamos hablando de algo. Sí, sí, sí. O sea, fui porque yo dije, o sea, con mis primeros cheques yo decía, quiero ese pantalón, güey. O sea, me lo voy a comprar, cueste lo que cueste. Ahí, güey, a la pinche tienda, esa carísima, güey. Veo los pinches Kelvin Clay negro, güey. No, man. O sea, yo dije, verga, Kelvin Clay negro. ¡A fuego! Sí, lo quiero. Y, pues, uno ya se ha acostumbrado a ir a Tepito, güey. Tienes que revisar que sea, no, que no sea copia, ¿no? Que no sea clon. Ok. Y te pones a revisar las etiquetas y las chigas. Y aquí, y en Estados Unidos. ¡Miren! ¡Eche estúpido! Ahí te va, güey. A ver. Ahí te va. O sea, normalmente los Kelvin Clay, o no sé qué otro pantalón, la... Cuando son originales, tienen el estampado en la bolsa de adentro. En la bolsa. Ajá. Y tienen hasta botones extra. Entonces, reviso la bolsa, güey. Porque, pues, yo te mamón, güey. Nada más que... Estampado, ¿qué? Made in México. No, man. De ahí dije, achigar a su madre. No voy a comprar nada que así, mamón, güey. No, mames. Te lo juro, güey. Güey, pues, si yo... Güey, ya. Ahí te va. Yo de... Que yo sepa, una de las mejores... O una de las grandes maquiladoras de mezclilla en México, que están... Ahí cerca del DF, en un pueblito. León, Guanajuato, güey, ¿no? No, ahí es la piel, ¿no? Los zapatos. Ajá, pero de mezclilla creo que estaba ahí en... Por zona de insurgentes. No, estaba en el Estado de México, güey. Porque ahí andaban unas pieles bien. ¡Ah, sí! Con un garrotote. ¿Me llevas, gordo? Dos por uno y el cuarto. Y luego... Y luego, al otro día de la mañana, ¿no? ¡Tamales! ¡Ya! ¡Tacos de canasta! ¡Tacos! Y pues, ya ves, luego se vuelven productores y se vienen para acá. Estapaluca. Creo que estaba en la estapaluca, la maquiladora. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues, por eso lo ves luego que anda vendiendo sus tacos de canasta, Cavi. Señor productor. Señor productor. ¡Tacos de canasta! ¡No, madre! Pero sí, güey, ahí dije, no, a la verga, no. O sea, no vale la pena. Yo soy mucho de Bueno, a la fecha, pero ya es un poco Empieza a ser un poco difícil No tanto, pero siento que ya empieza Yo soy mucho de De tener cosas físicas Discos, DVDs Yo tenía mi colección de discos bien cabrona Pero no hablemos Saludos a Lagonías Está guardando Me está quedando bien feo Lagonías sabía que venía A robar Se quiso quedar con el guitarrazo Y como no pudo, se quitó con la materia prima La música Y sí No, güey Es puro pedagonías, eh Cualquier cosa, el reclamo, elga No, ya, ya, luego hablamos Vale, verga Ya, güey, no te agüites ¿Cuántos discos te robó, güey? Ya, güey, cabel tema Corte, señor producto ¿Cuántos discos te robó? Más o menos como cuántos Dale Yo ahorita te cuento Qué es lo que me robó a mí La virginidad No, así ya estaba Agonías para la próxima Me robale más este pendejo Pero bueno Sí, ya pendejo yo Si, sí Pásale, acá tengo otra colección Tengo los fotos sin te olvidar Me dejaste los piratas Te llevas los originales, güey No, sabes lo que irá Ok, bueno Regreso a lo que sabe Porque luego me desvió muy urgente Una, en una ocasión, güey Me voy a comprar Este, ya sabes cuál es mi película favorita, güey Los Transformers No, no nos dimos cuenta Y pues me voy a comprar El DVD original No, y era yo esos de los De los que espera Que salga, güey El día La hora, casi, casi Tenía yo un valedor Que trabajaba en una tienda Que no voy a decir nombres Para no tirar el gol El gol Pero trabajaba en Target, güey Y este Y ahí el vato me dijo Ey, mañana nos llegan los DVDs De las películas nuevas, güey Yo tuve De la primer película De los Transformers Lo tuve como Una semana antes De que se pusieran a la venta, güey O sea, ¿él lo sacó antes de la tienda? Eh, no Porque les llega La mercancía Y la mantienen atrás La etiquetan Y se la ponen lista Para cuando sea el día A los aparadores, güey Pues ahí me tienes Y le dije Mira, amiguito Dame el pájaro, mijo Mira, una acá por Yo te pago el dinero Y No, ni pedo It's okay, bro Me lo dio It's okay, bro O sea, ¿qué era este? Paisa Lo abro, güey Y el disco En la mera orillita dice Disco hecho en México Más de en México Y también en la parte de atrás Dije ¿Cómo, cómo? O sea, como Ahí hacen Originales No Ahora resulta Ahora resulta Que en México Hacen Cosas originales Sí, güey Pues es lo que yo te digo Que dije No, mames ¿Quién lo Escucha lo más cagado? Yo la pirateé aquí ¿No? La copié En ese entonces Todavía estaba yo Con la mamá De mi morros Con mi ex Y este La mamada La mamada La mamada La mamada Esa Digo, es La mamada Y este Y hace cuenta, güey Que Pues ella iba a mandar Unas cosas a México O sea, a mí se me hizo Un buen detalle Mandarles el Grabarle el Piratilla ¿No? Y mandárselos Lo mando Y ella dice No, mijo Pues está todo chido Dice, pero Este Se ve muy clarita ¿No? Digo ¿Cómo? ¿No conocen los DVDs Originales allá? Este No, pues de hecho Acá hay un Un negocio O sea Yo aquí Comprando Originales de México Y en México Comprando Piratas de Estados Unidos Resulta ser No voy a decir nombres Porque ahí sí Me puedo meter en un pedón Pero hay una persona Que conozco en México Que es el Mero número uno Distribuidor de todo El Chopo Bueno, en aquel entonces Cuando se vendía Demasiada piratería ¿El Chopo? Bueno Un Tepito Un Tepito, perdón Ajá Ah, yo sí El chiste es de que De aquí, güey Les mandaban En aquel entonces Se metían hasta Con cámaras A grabar a los cines, güey Sí Y les mandaban De repente veías El que se paraba Por las palomitas A media Se lo mandaban Antes de que De que los estrenos Salieran allá, güey La verdad Sí, antes de que Los estrenos salieran Allá, güey Entonces La gente está Tan normalizada En nuestro país, güey Que ver un DVD Con la gente parándose O que no se escuche O que sepa La madre que dijo Se les hace Tan normal Que cuando le mandas Un DVD original Dicen Ponme el de la gente Cuando se para No me interrumpieron No hay comerciales En esta, ¿no? No, y luego Que les ponen Unos cintos No sé si te ha pasado Que llegases A comprar una película Pirata, ¿no? Y por ejemplo Veías una película De Dreamworks ¿No? Y te aparecía El logo de Sony Así de pirata Era, ¿no? Güey Pasaba en la ropa, güey ¿Te acuerdas De la marca Güey, ¿tú te acuerdas de? No, al chile no ¿Te acuerdas de? No, espérate Es que ahí en Tepito Este, vendían una marca O sea, en ese tiempo La marca más común Era Levi's En pantalones de mezcla Los Diesel No Bueno, cuando yo estaba No Más chavito Ok O sea, eran los Levi's Y era otra marca Que decían que esa era mexicana Que se llamaba Furor ¿Te acuerdas? Verga ¿Furor? Yo nada más la vi en perfume No, no Así de pirata Y tenía así como Tenía unos parchecitos De velcro Güey Que se le pegaban Así como en la bolsita O así, güey No, no A ver si los buscas Y después de hacer una imagen No, al chile no Pero eran los que rifaban O sea, era como la competencia Más fuerte entre Levi's Y Furor ¿No eran unos que eran como de gamusa Que tenían rayitas así? No, no No, esos son de pana Pendejo Ah Este, lo que no es no saber Yo llegué a usar de eso Y a tirándole caca Y usando eso Por eso Por eso muchacho Por eso No, güey Te cuento una, güey Ya que Ah, ni dijimos el tema de hoy Amigos El día de hoy tenemos Tema libre Ya Tema mazo Tema mazo Pues bueno, güey La vez pasada Y eso lo hacemos Obviamente con la finalidad De que Algo que Se nos haya quedado pendiente En los episodios anteriores Pues aquí lo retomamos De una manera No tan En línea Recta, ¿no? Por ejemplo ¿Eso retomamos? Salud Retomamos No, güey Vuelvo y repito Y remeto, meto, ¿no? Pues bueno Disculpen al puerco Sí, discúlpenlo Este No, güey En una ocasión, güey Yo tenía Un camarada aquí, güey Que él Se dedicaba a vender piratería Ahorita que tomamos ese pedo Ahí te va, güey Pero, ¿piratería de discos o...? Sí, sí, discos, güey Películas y DVDs y... Güey, yo me acuerdo que Así en un puestito de... De... De DVDs piratas y ese pedo Todavía me alcanzaron a vender la... La mamada de la... Jenny Rivera De la mamada de la... No, la mamada La mamada de la Jenny Rivera No, madre Era un DVD como... Venía la mamada de la Jenny Rivera Y la cojidona de la... De la... ¿Cómo se llamaba la cantante esa? ¿Noemia? Noemia Noemia Esta... Noemia, ajá Sí se llamaba, creo, ¿no? La puertorriqueña Que se metió un perro cojidón, güey Y se me percieron mis discos Y ahorita... Corte B El agonías Ya sacándole otra copia Para que no se desvierta Güey, era una chulada, güey Tenía los dos ahí, güey La mamada de la Jenny Rivera El cojidón de la familia Hasta ya la encuentras gratis No, de tal... ¿Dónde? Aquí vamos a dejar los links Está hasta Karol G, güey Karol G ya tiene Y te atrevas porque estos... Es de los dioses Es de los dioses del maíz No, mames Ni te atrevas, güey Esto... Putazo Bueno, penejo Ya Resulta ser, güey Yo tenía un compa, güey No? Que ese vato... Pues yo ya lo conocí así De hecho Dentro de mi expediente De... De... De hacer diseño gráfico De hacer diseño gráfico Y yo empecé a... O hacer diseño gráfico Pues mendiéndole a lo pendejo, güey ¿No? Como siempre Como siempre Pero aprendí Entonces Hay pendejos que Aunque tengan las cosas No aprenden De lo que no te gusta Nunca vas a aprender No, nada más digo A la huevonada Se les dice No me gustó Mira A mí dime De audio Sale bien Oh, sí Re bien, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes De hace dos programas? ¿Salió bien? ¿Va? ¿Por qué un pendejo Lo apagó allá abajo? ¿Va? No, pendejo No lo ponemos Pero si uno la caga Es que tú lo pusiste, güey Bueno, yo para mi defensa Voy a decir Que este audio Que se madrió Es nada más Como uno de los tres audios Que grabamos El imbécil otro Borró el otro audio Antes de dar De fijarse Que el otro No funcionaba bien Así que Y eso que lleva Dos semanas Trabajando con nosotros Pinche bacán De veras Salud Así, ¿verdad? Aunque la de vacaciones No contaba Este güey empezó Al revés Primero se fue De vacaciones Y luego empezó A jalar con nosotros Ya los tiempos Han cambiado Pues bueno, güey Empezaba yo A hacer diseño gráfico Y resulta ser Que un amigo Me dice Este Oye, tú Que le mueves A la compu No seas gacho Me puedes poner Como las Las portaditas De las películas En un tamaño Más o menos así Y dije Pues tratamos Hasta inventé Ahí un file De este Piratas Así es No, de hecho Yo le ponía De mame Discos el pirata Así, discos el pirata Pues bueno Este compa Me presenta Al otro Otro chavo Bueno, el señor Güey Ya falleció Este Don Roge Don Roge Don Roge Que él Él fue el que En algún momento Este Me introdujo La introducción Del internet Y la sabiduría De la Digitalización Y tanta mamada Que no sé Y eso no fue de gratis A él le introdujo Una verga No, estaba igual Que tú O sea Se sentía bien Verga Pues bueno Resulta ser Que me presenta Este otro don Y me dice No, pues sí Vamos a hacerlo Y la chingada Y no sé qué Entonces Él me decía Si quieres una De estas películas Avísame con tiempo Güey Para yo poder Este Para yo poder Este Eh Ponerle Las imágenes Las portadas Y todo esto Y que no sé qué Avísame Yo te grabo Unas Va Yo me empecé A hacer de colección De películas De películas Que todavía Ni habían salido En los cines Cabrón Entre Y luego En alta definición Llegué a ver Las primeras De De los X-Men Como en ruso Güey No Llegué a ver Las primeras De X-Men Cuando ese güey Le hacía Y la pantalla Verde atrás Güey Neta Güey Pues bueno Te cuento Una así Cagada Pues haz de cuenta Güey Que en una Ya agarrando Confianza Están teniendo Un ratillo De conocernos Y la chingada Resulta ser Güey Que Estamos ahí Viendo una película Ese güey Tenía Su computadora Central Y tenía Sus aparatos Güey Y metía La original Y grababa Como 500 películas En un mergazo Así En una media hora 500 CDs Con razón Yo veía que había Güeyes que tenían El CPU Pero así Con un chingo De módulos Nada más Para grabar Para los discos Y lo tenían Externos Así tenía Así Así Pero 500 Así Compraba Y luego Ese güey Trabajaba También Donde hacían Este Ahora sí Que los paquetes Para los DVDs Originales No menos Trabajaba En la AGI Quién sabe Porque yo ahí Trabajé También Era una fábrica Que hacía Todo ese pedo Y hasta ponía Los discos Le decían Los discos A esa compañía Pues bueno Había muchas veces Que la misma compañía Tiraba la basura Todo eso Ese güey Se lo traía Y pues lo metía Y lo rehusaba Si si tenían Algún defectito El más mínimo Y para afuera Para afuera Pero era Era la portada Todo original Pues bueno Antes de que nos coma El tiempo Resulta Que Estamos sentados Mientras pirateaba Una Viendo la película Así Pausa Y de repente Pum Se abre la puerta De un vergaso Y la policía Entra A la verga Espérate Paro Ahí digamos Espérate ¿Quieren saber Qué pasó? Regresamos Regresamos No le cambien Regresamos Hola amigos Si te está gustando Este contenido Síguenos en nuestras Redes sociales Como Cacharpas adultos No se te olvide Darle like Y suscribirte Regresamos Pues si amigos Regresamos Regresamos Y nos tienes Con asco En asco Llegó la policía Aquí estás hablando Eso pasó Aquí en Estados Unidos Esos güey no se andan con mamadas Con la piratería Es un delito federal No güey No Yo me quería hacer Este invisible Ese rato Pues abren de putazo La puerta Pues ellos entraron Con orden de cateo Sí güey No Espérate Entraron de la teje Sí De la puerta Yo pensé Que eso era De las mamadas De películas Pero si pasa Comprobado 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 Un putazo En la puerta Se meten Tres policías Frizz Frizz Y dije No mames Uno de vainilla Los frizzes Esos cubitos De hielo No No pegó En tu chiste Güey Se meten Y no Quietos Y nosotros así Güey Güey Te lo juro Me quedé sentado Ahora sí Me quedé Frizz 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 Y el vato Mi compa Ese güey Ese güey Le estaba sudando Hasta lo último Que le sudaba No seas mamón Y agarra Y se meten Los policías Y dice ¿Dónde está el ganguero? ¿Dónde está? ¿Dónde está qué? Un ganguero El ganguero El ganguero Y peleando Y se metieron Hasta la cocina Güey Y así güey Y dije Puta pues ¿Qué buscan? ¿O qué onda güey? ¿No? Resulta ser güey Que donde este compa Vivía Al lado había una casa Vacía güey O sea Abandonada ¿No? Y que habían Ya unos gangueros Güey Se metieron O maleantes O como pandilleros Güey Se metieron a esa casa Le hablaron A un pixero Ordenaron pizza A esa dirección Y llegando El pixero Pues le quitaron Las pizzas Lo asaltaron Al morro güey Y los vatos Se fueron a la verga Entonces Este el pixero Le habla a la policía Güey Y le da la dirección Pero de donde Estábamos nosotros No seas mamón Neta güey Entonces güey Un policía Güey Uno de todos Los que fueron Porque güey Acá también la policía No se anda como amada ¿Cuántos llegaron? Llegaron como tres trocas Güey Tres este policías Hasta con perros Güey No man No güey Eso yo ya me sentía En Hollywood O en los barrotes Del whatsapp Si Se sentían las de Blur in blur Ah La cárcel Sangre por sangre Neta güey Por cierto Esa malagravuelta Güey Pues haz de cuenta Güey Que Todos los policías Solo uno güey Fue el que me dijo Ok Entonces también Ustedes acá Dice si Ok No es que nos reportaron Así Entonces Nos dijo el policía Y que es lo que hacen aquí O que onda Porque ese güey Lo tenía Y luego estaba Luego en la entrada De su casa güey Lo parecía como estudio güey Con todas Era una computadora central Ahí aprendí Que la computadora Se puede conectar A una tele Porque lo hacía todo ahí Y tenía Así era güey Parejito güey De pinches módulos De pinches CPU Módulos Y cajas de discos No mames Todo güey Y entonces El güey le dijo Mi compa le dijo Al policía Dice no Dice Esa es mi tarjeta Dice yo trabajo En esta compañía Y este Hacemos los discos Y la ching Ah ok Entonces tú ¿Qué haces? No pues yo preparo Producción Para el otro día Se la sacó De los huevos No mames No seas mamón Neta güey Neta Es que aquí Nos andan con mamadas güey Ah Ahí te va El güey Mi compa güey Le surtí a una señora Que digo Las personas que viven Aquí en Chicago La señora Ponía su puestecito En la Fullerton Antes de llegar A la Addison O por la Long Más o menos Algo así En la mera esquina Si sabes tú Que vendes piratería No mames O sea no No te expongas Y había mucha raza Que le valía madre Y lo ponía así Como si fueran Puestos de tamales O de tortillas Pues esa doña Cuando nosotros Nos cayó la policía Ahí por esas mamadas A la doña La agarraron presa FBI Le cayó a la señora Porque ella andaba Vendiéndola En ese tiempo Imagínate Desde que tiempo Te estoy hablando Hanna Montana La película Le cayó a la señora Porque andaban Vendiéndola De Hanna Montana Cuando ni siquiera En el puto cine Había salido No seas Amor Y se la medió Güey Pero te salvaste De que te cogieron A la cárcel Todos los días Mala suerte Qué mala suerte No sé por qué No me llevaron Güey Porque si O sea Hubieran agarrado Con todos los que estaban ahí Les hubieran importado Verga Quien fuera No fuera Quien hiciera No Olvídate Güey Vámonos Riquis todos Sí, sí, sí Güey No seas cabrón Sí De esas me salvé Güey Pero bien salvado Perro No Y así Tengo muchas de esas Güey No seas Sí, sí Pero no te hagas Pendejo Ahí te va Mientras te acuerdas No, no, no Es que ahí te va También para la banda Bueno, la banda Que está aquí Sabe Cómo se hacen las cosas La banda que no está aquí Pues posiblemente no sepa Pero cuando tú llegas Indocumentado A este país Pues tienes que ir La famosa calle 26 A que te haga Arreglar A que te haga un ciudadano Americano O resídate Por decirlo Resídate Calle 13 Mamá Ya tú sabes Que tienes que sacar Tu mica Una mica falsa Y un seguro social Una tarjeta de seguro social Falsa Para poder aplicar En las compañías O para trabajar ¿No? Básicamente Para que Puedas llenar los documentos Ah, qué chingón Sigue Tú, tú Dale, dale Tú de acá Le estoy hablando Al FBI Para que te escuchen Sí, ajá Síguele, síguele Ajá Y luego ¿Y qué pasó Con tus panas? Si de por sí No pone atención Al imbécil Llega con el teléfono Menos Te lo voy a quitar Con maravillos chiquitos Castigados Llévatelo Señor productor Por favor Atiéndelo allá Gracias Ajá Y luego Este Entonces pues ¿Me puedes dar más Agüita amarilla? Más agüita amarilla Acá tengo agüita amarilla Yo te lo hubiera rellenado Hasta pendejo es este güey Míralo más Tú sigue hablando güey Sí, como siempre Apútalo Apúntalo Cámara uno Apúntale Estúpidos Apúntale bien Apúntale bien Apúntale bien Pero ¿Qué nos contaba Señor Agüito? Entonces Entonces Esto es Esta información Es confidencial Nada más La voy a decir Pero Resulta que conocí a alguien Que conoció a alguien Alguien Que era el primo de un amigo Que era el primo de un amigo Un amigo Que se casó con Bacán La verga Ajá Esta chava güey Ella era creo que mesera de un restaurante y seguido llegaban ahí no sé si los del FBI o la de a comer güey o no sé quién chingados El chile no sé quién Uy te va y se pone güey Pero Este la reclutan a ella güey ¿Quién los del FBI? Ajá Los del Que haya sido No sé quién fue Ok Porque una de esas organizaciones Ajá La recluta a ella güey Sabiendo que era indocumentada La reclutan güey Y le dicen Estábamos a ofrecer chamba Necesitamos que Pues que Pues básicamente que chivates a los que Hacen los papeles No mames Ok Entonces dice que dos tres veces O sea ella Que es cuando ellos empezaban a tener el contacto de que alguien hacía O que como la gente Pues porque luego había que Tú hablabas por teléfono a la tiendita tal Y ellos ya tenían ahí O sea ya era así como Es una red así cabrona que se hace Pues entonces Esta morra Oh hablaba y decía necesito En esos tiempos se decía Necesito camisa y pantalón Porque no podías decir las palabras Sí Seguro y Mica Seguro y Mica no podías decirlo O sea Necesito una camisa y un pantalón O así pendejas Que según eras hasta de sola Ok No te cuento otra De ese pedo igual Entonces Pues esta morra tenía que Que pedir los papeles Ya la citaban wey Y cuando ella llegaba a la casa De De los que Le iban a hacer los papeles No mames Llegaban los otros cabrones Y también De policía De acá de A la verga wey No mames Se quedaban así Pues familias wey O sea si era un pedo cabrón Pero Ay wey es que ahí también surge el pedo De la doble moral wey No Digo van Van a De que lloren en tu casa Que lloren en la del otro wey Pero Ah wey es que Mira yo nada más les recomiendo Toda la raza Acá hay muchos trabajos Donde te pagan cash Eso O hazlo que un pendejo Cásate con una americana Y ya Que me Para que una vez que se haga Ciudadano Mira Llega otro Empujarle los frijoles Y ya te Vámonos Se acabó el contrato Wey tú no viste un No wey Había un meme que decía Que Los mexicanos Venían a hacer las chambas Que los güeros no quieren hacer Incluso Cogernos a las güeras Gordotas No Puto sapo Te parece al monstruo ese Que sale en Star Wars Java no Llaga No mames wey No wey La neta es que Ah pues En esas redes wey También había De repente en los festivales O partidos de la selección mexicana wey Afuera Habían weyes siempre repartiendo Tarjetitas wey A mi me tocaron A ver A ver A ver Que decía No que según Se componían este Electrodomésticos No wey O fierro viejo Pero te decían Eh yo hago seguros Llámame ahí No wey Había otros más cabrones Había otros que te daban una tarjetita que decía Chamarras para caballero No mames Y eran redes de prostitución wey A la verga Calzado para hombre A verga que si Calzado para hombre O chamarras para caballero Así decían las tarjetas y Una vez mis primos Y era una casa en Guaquira wey Yo fui a una wey Que te metían así por atrás wey Y era un pedo de que Ya no me gustó Ya no me gustó No 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 Estacionaban los que Estacionaban así escondidos por atrás Era un tranta de payasos Wey Era una casita Era una casa Y como que el primer piso así lo hicieron como en En varios cuartitos así medios mal hechos Así como en medio Osea wey Yo creo que hasta de cortina No ma No te tocó Licencia de manejo internacional ¿Cómo? Licencia de manejo internacional Licencia de manejo internacional No mames Licencia de manejo internacional Alcaíste ¿Y que te hicieron ahí o que? Joaquín ganó una fecha de oficina donde Cobraba 600 dólares 300 por la licencia Y 300 por el pasaporte internacional Pero era pinche chafa Y un chingo de gente Una filó también Y no servían de nada No pues al final Yo fui a un toquín Y agarraban en la House of Ruth En la pinche licencia Y la aventaron a la basura Y fueron quedados No va Si me tiraron a la basura No seas cabrón Ni de recuerdo te lo dieron De su No me Fui al basura Y a ver Quiero agarrar Y decir No no Ya tenían un costal A la vez Si No seas cabrón Bueno pues es así Había una cola de cabrones Y eran como de 10 minutos Te lo juro que he tratado De pensar algo Para rematar Pero es que esto Está bien culero Está cabrón 10 minutos O sea te daban Creo que 10 minutos O 15 minutos Y salía uno El que sigue A remover el pinche chocolate Te cuento una de esas No me acuerdo bien las calles Pero creo Iba cada 8 días Y no me acuerdo bien las calles No me acuerdo bien las calles Pero creo que era el 3529 del auto Apartamento 2 Código postal Teléfono 708 4032 No wey Fuera de pedo Tenía ahí un compa Digo porque normalmente Pues estas cosas No te pasan a ti No wey Pero ahora si Ah bueno Es neta wey Tenía ahí un compa wey Ese vato era de allá De Guatemala El vato wey Y quería andar Con una morra De esas Estilo Pandillera Ganguera Que le gustaban Como esos ambientes Wey Y se vestían Pues bien escotadas Bien acá wey Tomadas Si La morra alta Ese vato chaparrillo Wey La morra Digo pues estaba Yo creo que todavía Un poco más alta que yo Wey Uy si que alta No pues Eh Más alto que tu Si estoy Puto Con la peluca No hay pedo Entonces wey Resulta wey Que un día Este vato wey No mames La usaban para Sacar cocos De las palmejas Para limpiar Las telarañas No wey Resulta que este vato Wey Un día me dice Este Eh wey La morra Manda la chingada Y que no se que Que la chingada Llévame un lugar wey Digo a donde Tu Llévame wey Me condujo Como por ahí Por la Milwaukee Y a donde Está La entrada Del express Wey No se si la voy a cagar Pero es por la Belmond O la entrada De la Milwaukee La Belmond Por donde está Irving Park Y Polaski Wey Por ahí Si por la Si por la California Para los que no son de aquí De Estados Unidos En una calle De Chicago No de Estados Unidos No porque nos ven en otras partes Wey También saludos a nuestros primos Que nos ven de allá de Cuba Y en un manera Y es que nada más Lo ven una vez al mes Les cancelan el internet A los de Corea del Norte Al Jin Man Jung Ya sabes como los chinitos Te ponen los nombres A sus hijos No Ya que tienen como una docena La docena de niños Agarran una 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 lata De frijoles Wey Le echan unas piedritas Y Así se llama el primo No y dice que tiene más De aquí para arriba A la madre Ya Aquí se acabó el programa Fue lo mejor ¿Dónde te contaron ese? Allá en Corea del Norte No A la perra No Tiembla Luisito Comunica Tiembla No más El pinche tienda ¿Cómo se llama? Alex tienda Estos Si son weyes Que se arriesgan El pellejo No como a toque Wey Nada más a Corea Fue esta ira Wey En plena guerra Le dicen mamadas Al regidor De Corea del Norte Está bien Pendejo Pues bueno Wey No sé ni qué Vergo Pero bueno Ah me acordé Resulta wey Que nos lleva ahí Entonces este vato Le habían dado Una tarjeta Nunca la vi la tarjeta Pero era la tarjeta La de chamarros Para caballer No sé wey La neta No sé qué decía El vato se baja Wey Y desde enfrente Porque era una casa Que tenía arbustos al lado Y damos la casa así Desde enfrente Parecía Ay como te diré Un prospecto de tienda Un prospecto de casa Wey Mira que Tomen nota en Estados Unidos Si no está licenciada El lugar No te dejan abrirlo Como tienda Puedes tener tu casa No O sea no sabes Era un Si Un espacio Un local Ajá Ándale Porque parecía una casa Pero en cuanto abrieron la puerta Wey Se veía un pinche Este Una mesa Wey No Un escritorio Wey Y nada más Del vato De lo poco Que yo vi Haz de cuenta Que se le pasan Cuatro chavas Wey Que estaban Mi amor Lo siento Ay hijo de su pinche Nada más de acordarme Me las quiero volver a coger No Me quedo con mi vieja No Porque las querías coger Tu mesa Te las quiero coger Otra vez Pues bueno Yo estaba Queriendo me apuntar Wey La neta Porque ellas Con el pito Yo las vi Wey Yo las vi Y dije Verga Así están chidas las morras Wey Pero ya cuando dijeron Que doscientos varos Quince minutos Dije Chinga Tu madre Doscientos varos Quince minutos Si Wey No creo que ellas duran Ni cinco No Espérate Espérate Wey Espérate Se mete mi compa Y me dijo Espérenme ahí Quince minutos Ahorita Venga Estás algo bien deslechado Se mete el vato Regresa Parecía Parecía como Esos novios De los ochentas Wey De que les cae el suegro De escondidas Y se venía amarrando El cinturón Y todo corriendo O sea Ahí venía el vato Amarrándose el cinturón A los cuatro minutos Después de haberse mentido Wey Y me dice No men Esa vieja Tenía un culazo No mames Yo me moría de rica Hablando de ese Quiero doscientos 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 Tú llegaste a ir a la oficina Donde yo trabajaba De MVP Aquí en la Harlem O tu compañero No Pasé Nunca entré Bueno Era como en un tipo Mallcito Wey Pero muy pequeño Había así como una Una tienda De De muebles Wey Había como un Dos tres mamadas Sí Sí Un buffet de abogados O sea cosas así Bien pequeñas Dame los audífonos Caí Bien ¿Por qué? Si no le bajas Todas Creo La verga Le dijiste Unas Mamadas Dame los audífonos Ay que pena No sabes de que era un pequeñito Mamacita Pequeñita Chiquito Chiquito Corre wey Que se me sale Lo pulgoso Entonces wey En la parte De hasta atrás Había un Un localito También de esos Aparte del mismo Molecito De la misma Placita Por decirlo así No sé que chivas era Y siempre tenían Las ventanas Este Oscuras 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 Y entraban Unas viejotas Pero europeas Wey O sea si era De polacas Checoslovacas O sea entraban Unas viejotas Después me entero Wey Que era un Lugar de masajes No manches Sí O sea Creo que con Final Feliz Y ese pedo Pero o sea Si llegó Un día llegó La policía Y sacó Todas las morras No manches Como iguanas Acapulqueras No manches Bien esposadotas Y a los weyes Y creo que si Les hicieron Una recita De algún pedo Wey Era bien perro No wey Este vato No voy a decir nombres Porque el vato Sigue haciendo Sus mamadas Sigue siendo Pastor Resulta ser Un día El vato Me dijo Yo ya tengo La preparación Perfecta Para arreglar Documentos Y como Hice La migración Te da mas Rápido Documentos Una de dos Si eres Político Artista Uno de tres Una de dos Político Artista Así lo político Si siembras Maíz Una de dos Bueno wey Una de muchas Resulta que el vato Dice que entre esas Ser religioso Te permite Arreglar papeles Ser religioso Pertenecer a una Iglesia Entonces para eso Tenia el que comprobar Wey De que Yo no se como Suelta El chiste Wey De que el abria Su iglesia Que era Un saloncito Que los fines de semana O entre semana Lo rentaban Para bailar Su Esa Era una iglesia Chingona Multifacética A huevo Transformer Transformaban tu vida Por si no quería decir A mi se brincabas Transformaban tu ilegalidad Tu vida Tu cuerpo Mente Alma Por corazón Y hace cuenta Que este vato Wey Este Wey Un día Este Pues me dice Ves wey Que mira la congregación Ven a ver los culitos A la zumba Y dice Acá Que la congregación De que no se que tal Y pues Digo En ese entonces Yo creo que La mayoría De mis amigos O conocidos Por excepción De algunos cuantos O unos pocos Más bien La mayoría Eran mayores Si Si Eran mayores De edad Wey Y el era uno De esos Resulta ser Wey Que este vato Me invita Wey Ya me había invitado Un par de veces Y un día dije Pues Domingo No tengo nada que hacer Pues vamos Entramos Wey Es bueno Entro a la A la iglesia El domingo El domingo Temprano Eso supone que debería haber Entra Y estaban jugando Lotería A todos Wey Lotería De la mexicana O domingo Si Si Lotería Mexicana A todos Wey Que ahí viene La que flaca Que más La 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 Hace Guata El Que Te Lo Hace Grande Se Va Hice Pagar La Avenida Era La La Avenida Del Señor No Era La Avenida No Pues Hace Cuenta Que Después De Piñe De Prostitución No Estamos ya, le vamos a poner El podcast de la cancelación Este El tutti frutti El tutti frutti El tutti frutti Ya Pues wey, haz de cuenta que de repente Wey, la música cristiana Que yo esperaba encontrar Se volvió reggaetón Se volvió mariachi Se volvió de todo wey, en ningún momento Dijeron algo de Dios Pero eso si, hermanos La limosna, hermanos La casa del señor Necesita de todo lo que ganaron De la lotería, échenlo pa' acá Neta wey, y el vato arregló Wey El vato arregló papeles wey ¿Mexicano? Si, mexicano Ha de ser de Veracruz wey No ¿De el DF? Mi chui Pues bueno amigos El día de hoy Tuvimos un programa más relax Pero también Dijeron este wey De tutti frutti De tutti frutti Patoños, ¿no? Así que Por favor No nos cancelen Ya pasamos el programa Veinte Mamón Shara A los veinte Salud pa' los veinte Salud pa' los veinte Ahora que tengamos veinticinco A lo mejor hacemos nuestras bodas de plata No wey, pero para poder pistear Tiene que ser el próximo programa A los veintiuno No pero Sería el programa mayor de edad Yo creo que este es el veintiuno wey Wey, ahí también se me hace una hipocresía De los bastardos unidos Dime bastardo Este Puedes ir a la guerra a los dieciocho Puedes matar gente y todo Pero no puedes echarte una chela Hasta los veintiuno, ¿no? Creo que también el tabaco ya está restringido hasta los veintiuno Si Si, ¿verdad? Si Cualquier este O sea Está cabrón wey Ya no puedes hacer nada O sea, te sale más fácil matar a un ser humano Que echarte una chela O fumar un cigarro Es delito ¿Qué mamás? A los dieciocho Pásame la pistola Ahí traigo El arsenal Toma, te doy la tuya Pistolita de agua Pero moja Y si no moja en ese momento que la usas Salpica Es que este cabrón en lugar de venir se semea Mira Amigos Su vieja ya está hasta la madre que la inunda todos los días Amigos, nos vemos la próxima semana en Wisconsin Nos vemos por allá Obviamente es una invitación privada No pueden ir No pueden ir, pero No, mañana Yo les platico Ah, no, eso ya pasó Bueno, háganme cuenta que mañana vamos a un show privado Tampoco pueden ir Tampoco pueden ir Pero Vamos a ver Que podemos sacar de ahí Para ponerlo aquí en el podcast Y se lo revienten con nosotros ¿Por qué no? Un poquito Unos 30 segundos nada más Ahí voy a ir de ingeniero de audio Que a ver Parece Ah, ahí sí Vamos, ayúdame Ay, 50 Pero andan mamá 50 a 50 Yo llevo Todo Sácatela Llevo el descargador Llevo bocinas Y el instalador Ingeniero de audio DJ Vale Habla que chille Habla que chille Nos vemos amigos Hasta la próxima semana Chilete Llevo el descargador Bye Llevo el descargador 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 ¡Suscríbete al canal!